Estoy acá en el parque central de San Vicente, les saluda Jason Galvez, el ingeniero salvadoreño donde una vez más estoy compartiendo lo que es el ingenio salvadoreño para lo que es el entretenimiento como pueden ver acá están jugando unos señores un juego de dama y también pueden ver como a través de unas corcholatas mueven sus piezas también tenemos acá la presencia de otros amigos que observan cuidadosamente acá está también otro grupo jugando lo que es este juego lo curioso es que el salvadoreño se las ingenia de tal manera que se ha pintado en lo que es el piso del parque lo que es el juego de dama entonces el juego consiste en comerle o ganarle las corcholatas de el contrario en este caso van a ver un movimiento donde hay alguien que se va a coronar saludos a todos aquellos amigos que van a ver estos juegos donde se recordarán de los viejos tiempos de lo que es el juego de damas así que acá pueden ver y les dejo como se desarrolla este juego donde quien cree que va a ganar de ellos dos el de azul o el de rayado con colores gris y blanco y azul bueno, vean el enlace en el trayecto de este video para que ustedes puedan observar quien es el que va ganando el juego por el momento pueden observar que hay un empate pero ahorita van a ver los diferentes movimientos que se están dando acá pueden ver que ya acá es la parte decisiva donde el que se tenga prácticamente la corona donde el mayor corona puede ganar el juego pueden ver que está en las en las corcholatas emborcadas es el que tiene menos posibilidades de ganar el juego acá como pueden ver es cuestión de estrategia de cómo poder hacer los movimientos para poder ver cómo estas personas hacen las estrategias para poder ganar por lo menos ya ahorita el señor que tiene las corcholatas ya lleva ventaja sobre su contrincante ya lleva dos coronas como lo pueden ver ahorita en pantalla allí solo está de que haga un movimiento falso el señor de camisa azul y ya acá estamos viendo casi por definirse lo que es el juego pueden ver acá ya hay ciertos movimientos que van a ser la clave para lo que es el gane decisivo así que ahorita las cosas están bastantes parejas para que ustedes puedan verlo y bueno como lo pueden apreciar en pantalla ya ya se va a definir en estos momentos los que van a ganar o mejor dicho el ganador de este juego por lo visto el señor de gris ya ya está como en jaque mate pueden ver acá ya como pueden ver ya ahorita ya se definió el ganador el señor de gorra es el que ganó este juego es un año en el au Gracias por ver el video.